Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, el Spanx Zumba, tú le muestras la Zumba, con discompresión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Nos la que fais yo whine, aléan son de qualité Dade Guijan, nunca fais yo vivé Long time nunca caché duvé, le week-end lo que a comenzé